Música Tierra de la luz, me pasa a mí, me entiendo y ahora te canto Música Tierra de la luz, me pasa a mí, me pasa a mí, me pasa a mí, me pasa a mí, me pasa a mí Me pasa a mí, 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 me pasa a ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!